¿Cuál es el proyecto que ustedes están presentando en esta feria tecnológica? ¿Por qué estamos instalando esto? Estamos instalando porque tenemos una problemática a veces en la sierra, ¿no? Utilizando en las frutícolas, hortalizas, insecticidas, porque insecticidas son dañinos para el organismo, para lo humano. Entonces, ¿qué hemos tenido? Hemos optado que estos animales comen las larvas de los insectos que dejan y estos animales, la avispa come y traslada donde sus crías. Esas crías ya alimentan, por lo tanto, estos ya controlan a las plantas. Entonces, ¿qué es el problema, no? Queremos nosotros aumentar más estas crianzas dentro de nuestra población y propagar a los agricultores que deben controlar o deben tener en sus terrenos. Como lo ven en las fotografías, ya hemos iniciado instalando las colmenas o las colonias. Y esos equipos son construidos, como se llama, nosotros mismos nos hemos inventado, ¿no? Hacer las casitas. Señor, en el proyecto dice para control biológico de plagas, hortícolas y frutícolas en el distrito Cajatambo. ¿Ya con lo que han iniciado, está dando resultado este proyecto? Bien, nosotros en campo experimental lo hemos instalado y ya está ya adecuando. O sea, sí, adecuando. Y posteriormente, nosotros mismos ya vamos a propagar a toda la población agricultor. Viendo esto, ya muchos, poco van a consumir las insecticidas porque son, como vuelvo a decir, son daninos para el organismo, ¿no? ¿Qué es el problema, no?